Con sinigual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma de rama. Y por su alma y de su vida león, ya me pertenezco a Él, ya me pertenezco a Cristo, cuán pura es la amistad. Por las maldades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, más hoy por Cristo soy perdonado. Por las maldades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita del gozo, Cristo es de Dios, el don más precioso. Por revivirme su sangre a Dios, ya me pertenezco a Él, ya me pertenezco a Cristo, cuán pura es la amistad. Por los pecados durará y por la eternidad. Por los pecados durará y por la eternidad. 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 Por la eternidad.